Acá hay uno, allí se acerca otro, y hay muchos de los perritos que hoy no tienen dueño, que están buscando justamente su posibilidad de tener a alguien. El día 3 aquí en Villaquilmes, en esta erradicación del barrio, y se acercan muchos perros porque son los que están perdidos aquí en este lugar. Bueno, justamente. Aquí está, esto es la muestra de que los perros aquí en Villaquilmes todavía están buscando un dueño. Estos son dos, pero hay un montón de perros. Los tantos perros, nada. No te vayas ahora. Este es uno de los tantos perros que está aquí en Villaquilmes y que está buscando un dueño. Muchos fueron abandonados y otros están buscando su nuevo hogar. Uno, y hay muchos, que todavía la asociación protectora está tratando de ver qué es lo que va a hacer con todos ellos.